De lo que inició este proyecto, que nació como un proyecto inmobiliario, como todo proyecto inmobiliario, bueno, tiene un principio y un final, se vende la tierra a fin de cuentas, y generalmente los desarrolladores ya se desocupan y a muchas gracias se van a hacer el siguiente desarrollo. Aquí la verdad, seguramente tiene que ver que se le puso mucho corazón al tema y que como nos oían platicar, la idea surgió probablemente si hay pero ¿por qué? Porque queríamos que existiera algo así para vivirlo como clientes de alguna manera, no lo había y se inventó entonces. Entonces hoy somos muy felices y muy recompensados viviendo este lugar todo lo que es. Esto se trata de un concepto que recientemente, y no hace 6, 7 años que lo comenzamos, nos venimos a enterar que fue una cosa que sucedió a nivel internacional en varios lugares. Este concepto de inmobiliario con wellness y un poquito como lugares donde tuvieras resuelto ciertos factores de calidad de vida, para la familia sobre todo, y que generan comunidades controladas donde la gente quiere ir a, y en un momento excepcional, si puede cada fin de semana, si puede cada dos semanas, o si puede vivir ahí, ya es el mayor de los clientes, pero ni siquiera están diseñados para eso generalmente. Es un lugar donde la gente que vive en ciudades, en departamentos chicos, puede dar un respiro de calidad de vida una vez cada que puede. Yo siempre digo que lo más conmovedor, lo más fuerte de la gente que ha decidido comprar acá, que fortemente ya pasamos a los 100 clientes en estos pocos años, es que nos dan lo más valioso que tenemos todos y que es nuestro tiempo libre. Así, alguien lo compró, fundó este terreno a crédito y le costó un año tramitarlo y fue complicado, al igual que el millonario que lo hizo en un segundo, la compra me refiero a este terreno, y luego su casa y todo, todos se están dedicando lo más valioso que tenemos todos, que es el tiempo de calidad con nuestras familias para un fin de semana, para una vacación o para toda la vida. Entonces, a grandes rasgos de lo que se trata esto es de darle la posibilidad a gente que no es conocedora del tema de campo, ni tiene el tiempo, ni se quiere meter en lo que implica una propiedad en el campo, a vivir esa sensación los días que pueda al mes, a través de que un condominio, que es la figura legal, como los condominios que todos conocemos en la ciudad, donde tenemos áreas comunes en los departamentos y a través de una cuota de mantenimiento en común, el departamento se encarga, este condominio se encarga de las áreas comunes. Bueno, aquí resolvemos la parte complicada, que es la parte agrícola, que es el 90%, 85% de la propiedad, son lotes de un hectárea promedio, un poquito más aquí en salud, es más grande que en la santicia, pero más o menos 10, 11 mil metros, promedio de los cuales ya esos 8 mil, 9 mil metros de área agrícola están plantados con viñedos, con hibos y con lavanda, que son los tres cultivos que seleccionamos porque se dan de maravilla en esta zona, una zona bastante parecida al sur de Europa, y entonces a través de estos cultivos logramos que la gente también se involucre con lo que producen estos cultivos, desde el aceite esencial de lavanda, que es más sencillo, pero es espectacular, el aceite de oliva, que como vieron está saliendo de maravilla, y el tema de nuestros vinos que nos tienen entusiasmadísimos del potencial que tiene esta nueva región, de la cual platicaron los que saben más a fondo del tema. Bueno, buenas tardes, soy Pablo Serjao, uno de los responsables del área de ilusión inmobiliaria, viñedos San Lucas, que son 99 hectáreas, que no solamente somos hotel, restaurante, club de polo, vinícola y viñedos, al mismo tiempo tenemos todo nuestro desarrollo que nos convierte en felices con los condóminos, el 80-85% del lote, que son de aproximadamente una hectárea, está dedicado al cultivo, que nosotros cuidamos en todo momento, de principio a fin, los cultivos funcionan como una cooperativa, cada lote tiene un porcentaje del total de la superficie agrícola, y ese condomino recibe un porcentaje, es el mismo porcentaje de cada variedad de uvas y de todo. Lo mismo con la lavanda y lo mismo con los olivos. El precio hoy en viñedos San Lucas es de 890 pesos el metro cuadrado, y el estilo que hacemos de construcción en San Lucas es el estilo toscano o de la Europa antigua. Y después pasamos a nuestro último desarrollo, que es viñedos San Francisco, funciona la parte agrícola de la misma forma, viñedos San Francisco tiene 92 hectáreas, pero en este caso la construcción es un estilo, lo voy a mover aquí para que todos lo vean, es un estilo campestre más contemporáneo, con ventanas más grandes, con vistas libres largas hacia los picachos, las montañas que tenemos al sur, este y noroeste. Visita, o sea, huéspedes que lleguen al hotel, condomino, sus hijos, o gente simplemente de la zona, Querétaro, San Miguel, etc., puedan empezar al nivel que quieran, con intensidad y con el nivel de inversión inclusive que quieran. Es decir, uno puede comprar una clase de polo por 1.200 pesos, creo, y ver si le gustó y jugar otra, y tres meses no juega y no pasa nada, y ya, si se engancha uno y de repente quiere tener su propio caballo, y dos y tres y lo que sea, hay todo aquí para hacérselo más fácil, para probar el deporte que el polo, lo que tuvo en México por muchas décadas, es que era un deporte completamente cerrado, y si no se pertenecía a cuatro, cinco, ocho apellidos que ya traían tres generaciones de poder jugar polo, era prácticamente imposible jugar. Esta apuesta, que ha resultado bien, la hemos hecho nosotros, la han hecho otros clubes en Cancún, en Riviera de Mallarit, en Careyes, ha sido apostar a un polo abierto a todo el público, fácil, lo más económico que se pueda, créanme que aunque todos tenemos esta idea de que es, este, prohibitivo por lo caro, no lo es tanto, son caballos, es el caballo más económico, yo creo que de cualquier disciplina, son caballos para jugar así, amateur de 60, 70 mil pesos, 80 mil para divertirse, se necesitan por lo menos unos cuatro o cinco por jugador, pero bueno, contra cualquier otra disciplina, incluida la charra, no se diga el salto y todo, es algo mucho más accesible, lo caro del polo llega a ser, jugar en todo el país, o así, mover seis, ocho caballos del polo, caballerangos, veterinarios, camiones, remolques, pastura, es complicado, pero si uno juega en su zona, es un deporte bastante razonable de costo.